Bueno, este es un convenio que firmó el IPB con el Ministerio de Salud con el fin de solucionar, paliar el problema que tiene la provincia del arraigo de los médicos. En esta ocasión se han sorteado 12 viviendas de 12 duplex y 18 triplex. Esto es una inversión de más de 55 millones de pesos. Y ahora, bueno, esto lo que se ha hecho es la entrega de puerta a cada uno. Ahora hay un proceso de la firma de los contratos, de las resoluciones que tengo que firmar internamente. Y de acá a un mes estamos entregando ya las llaves de las viviendas que ya están finalizadas para que los profesionales se puedan ir a vivir. ¿A qué sector de nuestra ciudad corresponde todo esto? Todo esto está en lo que se denomina para nosotros la urbanización del río Pipo, que es donde está trabajando fuertemente el IPB. Las calles en este momento no las recuerdo, pero es de calle de la estancia al fondo donde nosotros estamos trabajando con todo el tema de las urbanizaciones. ¿Cuáles son las características de estas viviendas que ha construido el IPB y que se están entregando el día de hoy? Son duplex de dos habitaciones y de tres habitaciones. Son muy lindas viviendas. Y bueno, es eso, digamos, son de dos y tres habitaciones. Esa es la característica de las viviendas. Vázquez, además, consultarlo, ¿mediante qué fondos se están financiando estas viviendas? Bueno, esto tiene aportes del Fondo Nacional y también hace la provincia su aporte. Esto es mutuo. Bueno, ¿y tienen previsto la entrega de mayor cantidad de viviendas a este sector? Sí, de acá a fin de año vamos a estar entregando en septiembre, en octubre y en noviembre vamos a estar entregando viviendas, que ya son obras que faltan detalles. Estamos en los últimos trabajos. Por ahí algunas están frenadas por el tema de la veda invernal, pero sí todavía tenemos entregas hasta fin de año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!